Ahora te vas a enfocar mucho más en lo que es tu trabajo como solista Si, si, eso es lo que quiero hacer ahorita, concentrarme en eso y enfocarme porque veo que a veces no todos están en el mismo camino que tú, no todos piensan iguales Y yo quiero que esto sea una profesión, ya tengo en MySpace como más de 7 mil amigos, tengo un millón de views, la gente le está apoyando Entonces yo quiero que esto sea una profesión y por eso es que decidí un poquito como alejarme porque yo lo estoy tomando un poco más serio ¿Por qué escogiste esta clase de música y no merengue, no salsa, no cumbia? ¿Qué es más comercial aquí en Los Ángeles? No, pues hacemos un poquito de todo, no me quiero solo quedarme ahí, hago reggaeton, hago hip hop, rap y tenemos mezclas con merengue Los sonidos tienen mezclas, pero yo creo que fue con una música que yo diariamente me levantaba, me ponía mis audífonos Y era lo que escuchaba y escuchaba y escuchaba y poco a poco fue entrando en mí y fue por eso que se quedó conmigo Y yo lo he tomado y lo he evolucionado porque mis canciones a veces mezcleo el inglés y el español Y entonces es como algo que no todos los artistas pueden hacer Si he oído que no es lo mismo cantar en español que en inglés, ¿cuál es la diferencia? Hay mucha diferencia ahí, la música, la música es música A veces tú escuchas una canción en inglés y va a sonarte bien, aunque tú no la entiendas vas a estar bailando La música es música, nomás lo que cambia es el lenguaje Y tener la mente y poder colocar las palabras donde tengan que caber y ya Eso es lo que tienen que saber y ya Amigos, estamos conociendo mucho más de Fino Boy aquí en tu programa de Flash LA Pero él no sabe lo que le espera, después de esta pausa comercial continuamos ¡Uh! Lo caliente apenas empieza Comiencen ustedes a prender el fuego porque esto se va a poner candela aquí con Fino Boy Y tu amigo Hugo Doniz aquí en tu programa de Flash LA ¡Uh! Hola, soy Joana La Bella, conéctate en flash-la.com Donde puedas ver entrevistas, videos, chat y muchas más sorpresas Amigos, continuamos aquí con tu amigo Fino Boy y Hugo Doniz aquí en tu programa de Flash LA A ver, te tengo una pregunta Si tú tuvieras al presidente Barack Obama ahí enfrente, ¿qué le dirías en este momento? Que se apresure con esa, la reforma inmigratoria Porque hay mucha gente esperando, yo soy uno de ellos Estamos ahí esperando en eso, lo prometió Ya se va, ya se está acercando el tiempo que El tiempo prometido, entonces eso le pediría a él, con mucho corazón La forma Hay mucha gente que estamos esperando Háblanos de la canción que estamos oyendo de fondo El fondo, se llama Galáctico, la hice hace como cuatro meses atrás Escribí la canción y bueno, un productor me mandó la pista Ahorita nuevamente ha sido una canción que la están sonando mucho en MySpace, en YouTube y en los lugares, en los clubs Entonces dije, wow, esta canción va a ser una de las que va a tener mucho potencial Y ahorita estoy tratando de sacarla de otra vez nuevamente a la computadora A ver si le podemos mejorar, hacer unos cambios Pero es una canción que tiene mucho potencial ¿De qué habla la canción? Cuéntanos un poco de la letra El coro se trata más de que esta noche yo estoy soltero Y que ando, pues, ansiando soltero Pues la que se me ponga enfrente, pues nos vamos a ir ¡Andas caliente, papá! Sí, 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 en otras palabras Pero la canción tiene mucha buena letra Tiene mucha buena letra, mucha buena rima Que yo realmente sudé, sudé lapicero cuando la estaba escribiendo A ver, tenemos una tradición aquí en nuestro programa de Flash LA Todos nuestros entrevistados dejan un regalo de lo que andan usando Una prenda que andan usando Y luego la rifamos en nuestra página que es flash-la.com No sé si quisieras regalar tus zapatos Se te ve bonito el rosario, la jacket La esclava está bonita, no sé ¿Qué quieres regalar tú para nuestros televidentes de Flash LA? Yo creo que esta camisa hace poquito me la hicieron Como ves, como ves, es custom-made No, esto no se encuentra en las tiendas Ese es algo original, personal, que me la hicieron a mí Que ahorita sí me disculpan Me voy a parar para enseñar aquí Aquí atrás, mira, tiene otro algo más aquí Ahí que dice fino, pues, también Entonces esto es algo, pues, personal, ¿verdad? Algo que en uno... ¿A que no te la quitas en cámara? Porque nadie lo ha hecho esto No, como que no Uy, tarar, algo nunca he visto aquí en Flash LA Solo la camisa, ¿ok? Vamos a ver Ok, para esas chicas que están viendo ahí, ¿verdad? Que realmente no vine para esto Ni he estado haciendo ejercicio Porque he estado escribiendo hoy muchas canciones Pero ahí está, mira, ya me la quité Hasta con todo y tu olor creo que va Sí Y esta camisa La tienen que estar ahí Porque en un año la van a poder vender en eBay Por un millón de dólares Que la van a comprar, ¿no? Que yo la usé Yo la usé Ahí está Y ahí está eso, ¿ok? Entonces ahí está la camisa Y a ver ¿Cómo tú te cuidas físicamente? ¿Haces ejercicio? ¿La dieta? ¿Comes bien? ¿Cómo te cuidas? Trato de cuidarme bien Pero yo estoy así delgado Como de nacimiento, ¿verdad? Si estoy ¿Cómo está el músculo? A ver, enseña Si como mucho Me engordo Pero nomás de la pancita Y... Pero nada Como soy delgado de nacimiento Y sí trato De cuidarme más o menos Cuando puedo Pero cuando están ahí los tacos Entonces... Démosle Sí Antes de irnos comercial Quiero preguntarte Tú sabes que vivimos En un mundo imperfecto Si tú tuvieras una varita mágica Y pudieras cambiar algo En este mundo ¿Qué sería y por qué? Realmente lo que cambiaría sería eso de la gente pobre Pues hay muchos países que a veces nosotros no apreciamos lo que tenemos La comida Y en otros países lo que nosotros tiramos lo están deseando Y eso sería algo que yo cambiaría La pobreza y la gente que se muere de hambre Yo creo que si este chico compite en un concurso de belleza Y al final las preguntas creo que ganaría el primer lugar ¡Wow! Para contestar esas preguntas y decir el chilazo Ni mis venezuelas ¿Verdad? Así que amigos Con esta respuesta con sentimiento Regresamos aquí a tu programa de Flash ¡Ele! Inscríbete Participa y gana Hola Soy Maya Gutela Gana cualquiera de los regalos que nuestros invitados han dejado para ti Solo llena el formulario y listo Mucha suerte Amigos de Flash Estamos aquí con mi amigo Fino Boy Un mensaje para toda la juventud Sigan en la escuela Porque la educación es muy importante Aquí en Estados Unidos eso es muy importante Amigos Amigos Hemos conocido más de este cantante polifacético Que también escribe Compone Y a veces De vez en cuando también descompone Fíjate Fino Boy Que tenemos una tradición Mira esta camiseta La han firmado todos nuestros entrevistados Este Y también queremos que tú plasmes ahí tu huella Escriba lo que tú quieras Y esta camiseta También la vamos a vender en Ebay Y tal vez Tal vez llegue al medio millón como tu camisa ¿Ok? Así que por favor Si serías tan amable de firmarla para todos nosotros Vamos a ir aquí en el momento Para que vean Esto de la firma La tengo que practicar un poquito todavía Porque Hace mucho que no Pues no he firmado nada Pero ahí está Fino Boy Espérate que me equivoqué ahí Pero vamos a darle así Y ya Ah Fino Boy ahí Ahí está Todos en Google Pueden ir Fino Boy Van a encontrar muchas cosas mías ¿Ok? Ahí está A ver Ya para finalizar ¿Con qué tema nos vas a interpretar esta noche? Para todos los de Flashley Va a tenerme que ir con la canción Galáctico Realmente tenía Estaba teniendo un momento difícil Ahí estaba pensando Cuál en cuál en cuál Pero Creo que vamos a cantar Galáctico Ok Después de esta pausa comercial Nos despedimos Con Fino Boy Y la canción Galáctico Aquí en tu programa de Flash ¡Ele! ¡Uh! 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 ¡Uh!